Música Redondas son las carnes que incitan al amor alzando virtaciones su aroma embriagado Además gozarás mucho en las silencias al compás con el faz por detrás Música Ardientes son las carnes que incitan al amor alzando mil pasiones su mágico calor Además gozarás mucho en las silencias al compás con el faz por detrás Además gozarás mucho en las silencias al compás con el faz por detrás Música Sabrosas son las carnes que incitan al amor alzando mil pasiones su cálido licor Además gozarás mucho más silencias al compás con el faz por detrás Música Además gozarás mucho más silencias al compás con el faz por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Música Música ¡Oh!